Hoy ha sido uno de mis peores días, así que te ruego que seas breve. ¿Qué quieres? ¿Que la constructora sea auspiciador de uno de esos mamarrachos que crees que son grandes musicales? Eso lo habrá permitido Pepe González, pero yo no. Mira, solamente te voy a pedir que dejes de ver a Isabela. ¿Qué? ¿Tanto teatro para eso? Deja de verla. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, te tengo que decir que no. No voy a dejar de ver a Isabela. Estuvimos juntos muchos años. Ella fue la mujer de mi vida y quiero pensar que yo también he sido el hombre de su vida. Ahora nos hemos reconciliado profesionalmente y, bueno, nos ha tocado afrontar la desgracia de nuestro hijo. ¿Dejar a Isabela en estos momentos? Imposible, Saltimbanqui. Mira, solo aléjate de ella. Si las cosas siguen así, voy a tener que recurrir a la violencia. ¿Me estás amenazando? Sí. Claro. Tienes que defender lo que piensas que estás perdiendo. Yo no estoy perdiendo nada, Miguel Ignacio. Yo creo que sí. No me busques, Miguel Ignacio. No me busques. No, 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 no. No te voy a buscar a ti, Saltimbanqui. Pero a Isabela sí. ¡No! Mejor andate a tu casa, Saltimbanqui, ¿sí? Bueno, mientras sea tuya, digo yo.